La guía turística más completa del estado. Los llevaré de la mano a recorrer hasta los lugares más ocultos y sorprendentes de Aguascalientes. Juntos conoceremos paisajes impactantes cargados de emoción. Nuestra aventura comienza ahora. Estoy llegando a un lugar verdaderamente fantástico, el cual yo ya no resisto las ganas de empezar a explorarlo porque aquí vamos a tener el encuentro con la historia que va a estar magnífico. Quédense conmigo a lo largo de todo este programa porque van a haber muchas sorpresas. Estoy en el ejido ecoturístico Las Negritas en el municipio de Asientos. Comenzamos. Las Negritas es una localidad perteneciente al municipio de Asientos y se ubica a 40 minutos hacia el oriente de la capital del estado de Aguascalientes. Para llegar, debes tomar la carretera a Norias de Ojo Caliente, después el camino hacia la luz y de ahí el entronque que te lleva a Las Negritas. Esta es una de las formas de acceso a este lugar y lo que va a complementar la aventura es los contrastes que pueden ver con los paisajes porque en algunas zonas está algo árido, pero debido a que las lluvias han comenzado a llegar y hay zonas bastante verdes como pueden ver en dirección hacia los cañones. Hay ya mucha vegetación con vida, pero lo que tenemos que advertir en este programa traigo a un gran equipo el día de hoy que me acompaña y debemos de ser muy cuidadosos porque estamos en la hora y en la época donde abundan las serpientes. Para ser exactos, la víbora de cascabel que es una de las especies que más podemos encontrar aquí, pero recuerden que en México tenemos aproximadamente dos especies de ellas y aquí abundan de las más peligrosas. Está también la verde, la amarilla y la cabeza de diamante que es de la cual tememos y aquí abunda y estamos en la hora pico donde las podemos encontrar en su descanso o también asoleándose, por lo cual debemos de tener suma precaución y es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un recorrido para encontrar las pinturas rupestres pero lo vamos a hacer con una aventura muy segura, así que hay que seguir y estar muy atentos siempre a cada paso. Está situada a 2145 metros de altitud sobre el nivel del mar, la vegetación del lugar es semidesértica, consiste en árboles como el laurel, mezquite, huizache, manzanilla y nopal y la fauna que podemos encontrar es característica del matorral desértico, como lobos, coyotes, mapaches, lechuzas y águilas. Es una zona muy rica en vestigios de antiguas tribus chichimecas, entre ellos, gran variedad de pinturas rupestres, la mayoría encontradas en el área de cañones mejor conocida como la Montecita, un lugar lleno de cuevas y peñascos que al pasar de los años se han convertido en testigos misteriosos de sus antiguos habitantes. Recuerden que estamos advertidos de que toda esta parte está poblada por la víbora de Cascabel, y de la víbora de Cascabel amarilla, o también la víbora con cabeza de diamante, que es otra de las especies y es muy, muy peligrosa. Debemos de tener mucho cuidado porque, para ser honestos, en el lugar en el que nos encontramos, si llegara a morder a mí o a alguien de mi equipo, sería muy difícil que estuviera con ustedes en otro programa, entonces no queremos eso, y hay que ir caminando con mucho cuidado, sobre todo en las partes que ahorita dan sombra, como estos arbustos, los nopales, también la zona de Cardenches, porque ahí como el sol ahorita está en todo su esplendor, pueden llegar a buscar sombras, y salen a solearse de vez en cuando, pero después de que quieren descansar de él, empiezan a quererse resguardar, donde pueden encontrar sombra, por eso hay que ir caminando muy despacio. Pero la única razón por la que debemos de mantener nuestros ojos bien abiertos, no son solamente las serpientes, sino que debemos de permanecer muy atentos a los signos que podamos encontrar de vida anterior a la de nosotros, ya que este lugar es característico porque se cree, o más bien se sabe, que fue poblado por distintas tribus, entre ellas la de los Caxcanes, los Chichimecas también llegaron más adelante, y aquí, esto es una piedra que tiene la forma o las características de las que se le conocen como piedra de sacrificio. Mucha gente que conoce me comentó de la existencia de esta piedra, y eso es lo que se piensa, nada más que aquí, se hay que tener cuidado porque como ven, tiene el espacio ideal para que sea refugio de serpientes. En algunos casos, cuando estas piedras eran utilizadas para eso, todavía se pueden encontrar restos de sangre, y que quedan como indicio, que lo confirman en esta ocasión, no solamente hay ahí, algunos líquenes, pero, de todos modos, esto es lo que se cree con respecto a esta piedra, y no solamente es esto lo que vamos a encontrar, sino todavía muchas cosas más adelante que nos están esperando, pero para eso hay que seguir explorando, así que, hay que avanzar. Ay, justo en este tipo de zonas es donde me refiero que debemos de tomar mayores precauciones, por como está hay mucha hierba a los costados, ay, cuidado, y también hay muchas piedras, y es el lugar perfecto para que se resguarden las serpientes, pero, aquí a donde quiero llegar, y por lo cual me atreví a pasar, es porque vale la pena, es una cueva que está aquí arriba, en un momento más la van a poder observar, ¿qué se piensa? servía de mirador, a las tribus que habitaban esta región, para poder vigilar muy bien su zona, ellos veían cuando se aproximaban guerreros contrincantes, y hacia el momento de que llegaban, ellos ya estaban listos para atacar y defenderse, miren, creo que por aquí, ya podemos llegar. ¡Gracias! Listo, y después de una excelente caminata, llegamos a esta cueva que les mencionaba, esta es, y esta es la vista que tenían los guerreros, o los que vigilaban, los que estaban a cargo de hacerlo, y podían tener acceso a todo el paisaje, podían tener la vista adecuada para vigilar, y estar muy al pendiente de todo lo que se aproximara, pero, lo interesante, no solamente es lo que hacían, sino lo que nos dejaron aquí, porque aquí hay, ya lamentablemente restos, de lo que fueron pinturas rupestres, y como pueden observar, son de color naranja, lo que indica que son prehispánicas, o sea, son un poco más recientes que las que tienen color oscuro, que tienden a ser más o menos, con unos 10 mil años de antigüedad, estas un poco menos, pero, si observamos bien, todavía se logran, ver algunas figuras, este, platicando con, con un amigo que, más adelante, ahorita lo van a conocer también, cuando se podían ver, mejor las figuras de, de estas pinturas, esto, tenía la apariencia de un vikingo, bueno, de hecho, todavía la tiene, solamente que, ya la podemos observar con más dificultad, debido al, al deterioro, al deterioro, perdón, que, que desgraciadamente, nosotros mismos, somos responsables, y algo de las causas, es esto, porque mucha gente viene, y lo toma como, zona de campamento, que, no está mal, digo, todos tenemos derecho, a disfrutar de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, aquí en Aguascalientes, pero hay que cuidarlo, y como pueden observar, aquí, en el techo de la cueva, en la parte alta, está marcado por hollín, eso es debido a las fogatas, que, que se realizan aquí, en los campamentos, y eso también, daña mucho, las pinturas rupestres, con todo, y la antigüedad que tienen, es algo que se debería de conservar, pero si nosotros mismos, no, nos esforzamos por hacerlo, entonces, nadie más las va a conservar, nadie más las va a cuidar, por eso, cada vez que vengan, y se encuentran, algún dato así, algún dato histórico, que a lo mejor no es conocido, y ustedes son los primeros, que lo logran captar, y que pueden ser testigos de ello, entonces, si podemos dar aviso, y poder saber, dónde están, y disfrutarlas, pero contemplándolas, y no dañándolas, como lamentablemente, mucha gente lo ha hecho, antes de abandonar la cueva, nos pudimos percatar, que aquí, hay otra, y tiene figura humana, si observan bien, a ver, me voy a hacer a un lado, para que, puedan verlo mejor, esta, esta, da la apariencia, de que es, una cabeza, mana, los hombros, los brazos, aquí están las dos piernas, una, dos, solo que esta pierna, pues ya está, dañada, aquí ya se quebró parte de la roca, ya quedó cojo, pero esta es, una de las pocas, que se alcanza a notar, con más claridad, lo bueno es que, en este recorrido, todavía, nos queda más, por explorar, y por conocer, entonces, vamos en la búsqueda, de esas, porque, hay más, que incluso retratan, como les comentaba anteriormente, los lugares, que tenemos, a nuestro alrededor, hay una parte conocida, como el canal, perdón, el panal, y, muchos de esos lugares, también los vamos a poder observar, así que, vamos a ver, que relatos encontramos, en esas pinturas, que nos han dejado, nuestros antepasados, vamos. Chau. Ya les pusimos, un poco de agua, con la finalidad, de que sean, algo notorias, las pinturas, pero, aún así, debido al deterioro, que han tenido, pues, sí es algo difícil, pero, observando bien, sí, sí podemos encontrar, algo de forma, esto, a mi parecer, es, como un cerro, aquí que, o dos colinas, juntas, porque algo, también que representaban, y aquí lo van a poder encontrar, mucho, son los lugares, que hay alrededor, entonces, esa es una posibilidad, también, hay una figura, como ovalada, y eso da lugar, a que, se piense, yo creo que todos nosotros, hemos escuchado, que a lo mejor, este tipo de civilizaciones, fueron, a lo mejor, ayudadas, por, personas, o, vida, que venía de otros mundos, y también se cree, que estos espacios, que hay aquí, simulan, algunos, objetos voladores, no identificados, pero eso se piensa, porque hay mucha gente, del lugar, que confirma, tener avistamientos, muy seguidos, sobre todo, para la parte, de, de los cañones, donde están, también, un poco más abierto, ahí, entonces, eso da lugar, a distintos tipos, de relatos, y cada quien, puede tener ahora, su interpretación, tenemos también, otra, que por aquí, si se fijan bien, lo observamos, con detenimiento, podemos encontrar, ya figuras, incluso humanas, con algunos penachos, por ejemplo, aquí, penacho, el tórax, las dos piernas, pero lo interesante, de esto, es, verlas en grupo, con, algunos acompañantes, con personas, que a lo mejor, sean, especializadas, en esto, para también, tener, distintas opiniones, distintos puntos, de vista, porque, como lo observan, pues, si es algo, complejo, ya, notar, las formas, de, todas y cada una, y, en ocasiones, es desesperante, porque, vemos que la pintura, es de gran magnitud, y la tenemos que ir interpretando, poco a poco, y, lo que hacían ellos, es que, no tenían, como, como un orden, ellos separaban, las pinturas, como quien dicen, cuadros, y a lo mejor, en la parte de arriba, podemos observar, un río, y abajo, no sé, unos caballos, animales, entonces, pues, la gente dice, ¿cómo ver, agua arriba? Pues, es debido a que, solamente, separaban, las pinturas, como por cuadros, o por secciones, sin importar, tanto el orden, o la perspectiva, que ellos pudieran tener, y, lo que sí utilizaban, a veces, son, tanto las hindi duras, como los bordes, también, de la roca, a veces, para darles efecto, y, también, que se pudiera acercar, algo a la realidad, lo que también, nos damos cuenta, es que la misma gente, no se ha esforzado, por conservarlas, y aquí, se puede notar, que fueron cortadas, con, con cincel, y eso es porque, mucha gente viene, y ve las pinturas rupestres, y dicen, ah, ¿saben qué? me voy a llevar algo de eso, a mi casa, entonces, la toman como un souvenir, y ya saben que eso, no, no se debe de hacer, al contrario, como lo hemos mencionado, siempre, este tipo, de riquezas históricas, que tenemos aquí, en Aguascalientes, hay que cuidarlas, hay que conservarlas, así que, esto es un llamado, también, para las autoridades, correspondientes, ya saben, dónde se encuentran, cualquier duda, que tengan, estamos a sus órdenes, nos pueden encontrar, también, en el Facebook, de Explora, también, para que las puedan localizar, mejor, y si se puede, tener algún tipo, de vigilancia, de cuidado, no sé, y hacer algo más, que pueda, ayudar, incluso, de manera monetaria, al municipio, de Asientos, o simplemente, tenerlo como, un patrimonio histórico, les voy a presentar, a alguien, que me acompaña, el día de hoy, a Juanjo, que también, él es originario, de aquí, mira, pásale Juanjo, y él es el que, también me está ayudando, a interpretar, también el resto, del equipo de Explora, aquí estamos, dando opiniones, a ver Juanjo, dime tú, tú que las llegaste, a ver, antes de que tuvieran, cierto deterioro, te acuerdas, más o menos, que, que había, pues muchas de estas, representan, figuras humanas, si, esta es la del vikingo, no, es esta, no, parece que tiene, este, hace ratito la vimos, este, como que las hierbas, atravesadas, en el cuerpo, y se ve con una cabeza, este, con, con cuernos, que era muy característica, de que lo usaran, este, los europeos, ajá, y este, al parecer, así, da la impresión, de que, de que es un hombre con, con una cabeza, con cuernos, que asemeja como si fuera un vikingo. Sí, que recuerden, los vikingos venían de los países nórdicos, de Europa, y eso también, da lugar a que se piense, que incluso, en esos, instantes, ya, ya había cierta comercialización, ¿no? O algún tipo de, de trato con, civilizaciones lejanas. Este asemeja como un animal, raro, con muchas patas, y, este oleaje, me hace pensar, que se refiere al río, que tenemos aquí cerca, no hay un río, aquí enfrente, en la parte baja, de la cueva. Sí, ahorita, lamentablemente, el río, ya está seco, pero recuerden, que un río, siempre, lleva un cauce, y aquí, no sé si ustedes, lo perciban igual que yo, pero esto, da la apariencia, como de un cien pies, como de una pequeña oruga, con muchas patas, y aquí, ay cuidado, simula un oleaje, lo que nos hace pensar, que se trata del río, que se encuentra bajando la cueva, hay que seguir buscando, porque cerca tenemos, otras pinturas, que al parecer, están mejor conservadas, ahí no ha llegado tanto, la mano del hombre, no han caído tantas visitas, pero, yo les vuelvo a remarcar, que si vienen, a este lugar, o, o algún otro, en el que se encuentren, este tipo de indicios, históricos, hay que cuidarlos, sobre todo, cuando son en terrenos, cerrados, así como lo es una cueva, pues traten, de no hacer fogatas, porque eso hace, que el hollín, quede marcado en ellas, y las vaya borrando, con todo, y el agua de la lluvia, el tiempo, pues va causando erosión, en la roca, más aparte, agréguenle, el maltrato humano, que nosotros, le estamos, dando, entonces hay que cuidarlo, porque es de nosotros, y, de nadie más, para nosotros, se va a quedar, y para nuestro estado, y así debe de ser, hay que continuar. Después de haber bajado, de la cueva, vamos a un lugar, conocido como el panal, que era el que les comentaba, y que se piensa, que está retratado, o plasmado, en una de las pinturas rupestres, así que vamos a buscarlo. Algo que lamentablemente, me he dado cuenta, en muchas de mis aventuras, y como lo acaban de ver, y ahorita vean, esto es a lo que me refiero, es lo que les iba a comentar, que mucha gente, no hace por mantener limpio, los pulmones de aguas calientes, no está haciendo nada, por cuidarlo, y al contrario, vienen, sí, los visitan, pero en vez de dejarlos, tal cual, como están, y hacer algo productivo, para que estén aún mejor, hacen todo lo contrario. En la cueva, había basura, aquí, en el trayecto, también me he encontrado, muchísima, y no sé si me han seguido, en mis aventuras anteriores, pero, no es el único lugar, que está en este estado, y algo, que sí les voy a recomendar, es que cuando ustedes vengan, mantengan el lugar limpio, no estoy en contra, de que coman, de que se traigan sus alimentos, como este, que es un envase de yogurt, o al menos lo era, pero sí, si los utilizan, llévenselos, y también es algo muy padre, que cuando ustedes, encuentren basura, pues la recojan, algunos, por lo normal, cuando salimos de campamento, llevamos mochila, llevamos bolsas, que después ya no vamos a utilizar, entonces hay que utilizarlas, en el regreso a casa, para ir recogiendo la basura, que nos vayamos encontrando, echarlo ahí, y después, dejarla en un lugar adecuado, en un contenedor, llegando a la ciudad, o en un lugar, que por lo menos, no sea esto, no sean nuestros bosques, no sean, nuestros paisajes, que son los que después, se van a ver afectados, entonces este, por ahora me lo llevo, y va a estar conmigo, hasta que me regrese, a Huascalientes, ahorita lo dejaremos, en la camioneta, mientras le buscamos, un lugar adecuado, pero, hay que seguir explorando, miren, en mi búsqueda, a las segundas pinturas rupestres, al segundo conjunto, me encontré también, con una roca, que presenta, algunas formaciones, extrañas, y decidí venir, a explorarla, porque, también, se piensa que, o más bien, se sabe, nuevamente, que en, muchas de estas rocas, las agarraron, como cimientos, para hacer, pequeñas unidades, habitacionales, algunos templos, entonces, en los alrededores, de este lugar, podemos encontrar, desde pequeñas vasijas, molcajetes, puntas de flecha, y también, algunos cimientos, solamente, hay que ver, si presenta, algunas características, que nos pueda confirmar, o descartar, que este sea el caso, es que veníamos caminando, y nos llamó, de repente, la atención, decidimos, venir a verla, no, no creo, que esto, haya servido, como cimiento antes, es formación natural, nada más, pero es que, de lejos, uno se ve con la finta, y cuando uno, está explorando, si se tiene la oportunidad, de ver las cosas, más de cerca, hay que hacerlo, otra de las cosas, muy interesantes, de estar explorando, siempre, como se los he dicho, mantener, los ojos, muy abiertos, sobre todo, cuando estamos, en territorio así, que se tiene la certeza, que fue habitado, por antiguas civilizaciones, en la cual, podemos encontrar, vestigios, por eso, hay que seguir caminando, igual, muy alerta, vamos en la búsqueda, del segundo conjunto, de pintura rupestres, incluso, tratar de llegar, a un, cementerio, ay, hay que caminar, con cuidado, por eso se los decía, porque los terrenos, son algo accidentados, aquí, no hay camino abierto, entonces, uno mismo, se tiene que ir, abriendo brecha, para llegar, a donde queramos, hay que buscar, los lugares, más abiertos, y hay que tener, mucho cuidado aquí, porque, están reforestando, el nopal, y en muchos lugares, están, brotando, nuevos cactus, y no queremos, caer en un cactus, en una abisnaga, o en, algún cojín de suegra, sería bastante doloroso, vámonos, de b인�स, y no queremos, por acá, el barral de Instagram, y todo esto, Ya vamos llegando Ya falta poco, ya esto sirve para agarrar condición Es un buen ejercicio Siempre estos terrenos Son de mis favoritos para venir a explorar Y ejercitar la pierna Porque como ejercicio cardiovascular es lo mejor Cuidado Ya me picó algo Ha sido un mosco No, 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 lo espanté Aquí lo traía, el rato voy a traer una roncha No importa, vámonos Listo, por acá Ya estamos prácticamente cerca del lugar Aquí otra vez repetimos, mucho cuidado porque suena de rocas Y cuidado con sostenerse aquí porque Es un opal Entonces no queremos ni caer Ni que nos salga alguna serpiente Que normalmente las serpientes van a huir de nosotros Pero lo peligroso es que las lleguemos a pisar Interrumpir su sueño Llegar a invadir su hogar Porque entonces si las consecuencias van a ser muy duras Y miren, les voy a platicar algo La verdad Lo que nos atrajo a este lugar Es una historia De un libro que se llama Azteca De Gary Jane Y ahí se narra Los pasajes de un indio azteca Llamado Mistli En una parte Él comenta que llega a este lugar Y estando aquí Él se encuentra un adivino Que después le advierte Que van a llegar hombres extraños Y aquí en esta pintura Se puede observar como un barco Miren, no sé si aquí lo alcanzan a ver Ahí se ve Se ve un barco Aquí está el agua Miren, la parte más clara Viene siendo la nave Es decir, el barco Se los voy a dibujar con mi dedo Aquí Y estas son las olas Y de este otro lado Se ve ya una figura humana Con lo que parece ser un escudo Aquí está la cabeza Las manos Perdón, los brazos El escudo Y las piernas Entonces se piensa Que esto Puede ser Uno de los relatos de Mistli Pero plasmado aquí Cuando los españoles Comenzaron a llegar Entonces mucha gente Se espantó Gente de las tribus Cuando comenzaron a llegar Las primeras poblaciones españolas Se espantaron Y obvio Era algo extraño para ellos Y aquí Pues se refleja El extrañismo De uno de los habitantes Del lugar de las tribus Es algo muy padre También complementarlo Con la lectura Porque así uno Se puede emocionar más Y te puede llevar más Hacia la investigación Y poder llegar a un lugar así Donde puedas ser testigo Ya claro De algo que posiblemente Sea Una riqueza histórica Para el lugar Aunque es pequeño Pero Es muy padre Tener esa relación Que hay ya Con un libro Y ahora con esto Vamos a ver Si encontramos más Para acá Y algo que ya se ha hecho Tradición y costumbre En Explora Es Mostrar los paisajes Que siempre podemos encontrar Es algo muy importante Porque son las recompensas Que encontramos En cada aventura No importa Que nos cansemos En las caminadas Que nos caigamos Que nos espinemos Y demás Porque al final Vean Esto es lo que podemos Encontrar Esto es lo que podemos disfrutar Donde en sí Respiramos verdadero aire puro Y simplemente Nos olvidamos de todo Para los demás Miren Hay remedio Un curita y una gasa Y con eso Estamos listos de nuevo Hay que seguir Miren lo que llegamos a encontrar A este amiguito Que no suele ser muy agradable Es un zacatón Y su nombre viene De que Como lo pueden observar Se puede llegar a confundir Con el pasto Con el zacate Y este insecto Llega a ser Mortal para las vacas Porque Las entripa Entonces les causa Problemas digestivos Y es muy común Que esto suceda Porque debido a su aspecto La confunden Con Con pasto Que es donde habita Se lo comen Pero no solamente Para ellas Nosotros Al estar cerca De este insecto También estamos corriendo Un serio peligro Porque Tiene un veneno Muy potente Por eso lo estoy Tomando así Con una rama Que nos encontramos Y a larga distancia Debemos de ser Muy cuidadosos También de que No nos sorprenda Una ráfaga de aire Y que nos vuele Más bien Que pueda volar Y caernos Algunos de nosotros Tiene un veneno Mortal Y como pueden observar Estamos en un lugar Muy agreste Y si hay uno Puede haber más Así que Con cuidado Todos Hay que checarnos Bien la ropa Porque de aquí El hospital más cercano No hay No hay hospital cercano 50 kilómetros Por lo menos Y una de las características De este insecto Ahorita le estaba comentando Está camuflajeando Con el color de la rama Cambia de color De acuerdo a la temporada Y prácticamente Siempre está camuflajeado Entonces hay que estar Siempre muy atentos Cuando estemos En estos lugares Y sobre todo Cuando anden acompañados Checarse unos a otros Estar siempre al pendiente De sus compañeros Que no lo podamos Traer En la camiseta En los pantalones En la gorra No sé En nosotros Vamos a dejarlo Otra 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 Cerca Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y se quedó la piedra Creo Miren si ahorita Nos observaron jugando Al tiro al blanco Era con esta intención Y lo logramos Bajamos algunos dátiles Y esto es Un alimento Muy Muy rico Que se da En las palmas En este caso En la palma yuca O la que nosotros Acabamos de nombrar Eh Viznaga palma Eso es Lo que decimos Chiste local Ahorita van a ver por qué Pero Se dan En la punta En la parte de arriba De las palmas En este caso Les dije De la yuca Y Es un alimento Muy rico Sobre todo En glucosa Sobre todo A los niños Yo sé que les va a gustar Mucho Hay muchas formas De prepararlo Gente Lo hace con agua Y otras Pues con leche Normalmente En la naturaleza Cuando vemos Frutos Cremosos Que son como El caso del dátil Ahorita Estos Todavía no Están 100% Maduros Pero Si ven por el otro lado Tiene un color Así como se los digo Blanco Aspecto cremoso Normalmente Todo ese tipo De frutos Son comestibles Y Estos Tienen la apariencia A primera vista Como de chile güero Solamente que Nada que ver con el chile Sino todo lo contrario Esto es pura glucosa Y les aseguro Que es algo también Muy nutritivo Además de que tiene Propiedades medicinales Se puede utilizar Para la gente Que tiene gastritis Híjole Eso es Una ayuda Inmensa Y se lo pueden tomar Ya sin agua Prepararlo con leche Como sea Les aseguro que Les va a encantar Aquí van Algunos Esto es válido Después de haber recolectado Algunos datiles Vamos a bajar Aquí Porque hay algo Muy muy interesante En esta parte Si se fijan Hay muchas rocas Entonces Esto es indicio De que Anteriormente Hubo una construcción Y es lo que cuentan Los pobladores De este lugar Se cree Que Aquí Estaban clavadas Algún tipo De pirámides O de ruinas Esto es solamente Ahora sí Que las ruinas De las ruinas Porque tampoco Se han podido Conservar En un estado Adecuado Pero si observamos Con detenimiento Vemos que Tienen Reuniones Como muy Intencionales Las rocas Lo cual Este Si nos da A A entender Por su aspecto Que La intención Era construir Algo Incluso De este lado Aparentan Ser Antiguos Escalones Bien Están colocados Como Intencionalmente Lo que parece Que antes Daba Acceso O salida A algún lugar Hay que bajar Con cuidado Si se fijan Alrededor De todo Este árbol Pasa Lo mismo Sucede Lo mismo Y de aquí Por donde Bajé Solamente Que Las hierbas Han crecido Pero Notándolo Bien Parece Una colocación Por decirlo Estratégico Para indicar La salida O facilitar El acceso De lugar A lugar Marcar Bien Las divisiones Como en cualquier Zona Poblada Aparenta Ser Grande Sea lo que Sea Era una Construcción Grande Muchas de Estas Tribus A lo largo De la De la Región Colocaron Pequeños Templos Y también Pequeñas Viviendas Pequeños Conjuntos De Viviendas Entonces No es De extrañarse Encontrar Algunos Vestigios Sobre todo En la Región Chichimeca Como Nosotros En la Región Centro Donde Convivieron Más De Una Tribu Esta Región Estuvo Poblada Por Caxcanes También Los Chichimecas Algunos Huachichiles Chichimecas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero donde sí son la gloria, son en las subidas. Es por eso que nosotros lo vamos a utilizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el lugar que tiene la pintura rupestre más representativa del lugar, que es nombrado el panal y es por esa pintura, esa pintura rupestre que representa un panal con una abeja saliendo o puede ser también accesando de él. Y eso es porque más adelante se encuentra un lugar que se le conoce como Mesa de los Panales debido a que ahí hay muchas colmenas de abejas. Es un lugar donde debido a la seguridad de su servidor, que tiene una muy mala alergia a las abejas, al piquete, pues producción no me va a dejar ir. Entonces, nada más les digo, les hago el comentario de que más adelante en el risco que se encuentra para allá es donde se encuentra el lugar conocido como Mesa de los Panales debido a que ahí hay muchísimos de esos. Y yo no tengo nada que hacer ahí, así que les dejo la pintura rupestre para que la vean también. Y algo que hay que destacar de nuestros antiguos pobladores, de nuestros antepasados, es que tienen una excelente condición y una gran habilidad para escalar y no necesitaban ni de líneas de vida ni de mosquetones, porque incluso en alturas los llegaron a plasmar. Claro que cabe la posibilidad de que a lo mejor en ese entonces la roca presentaba otra formación y ya debido a la erosión y al paso del tiempo, pues fue adquiriendo otra forma. Pero de todos modos, sí eran guerreros con muy buena condición, buen aspecto también en el sentido físico, no por algo eran la tribu guerrera conocida y temida, que todos sabemos. Entonces yo voy a tener que volver por otro lugar, tengo que evitar la mesa de los panales, así que espero me ayuden a encontrar el camino de regreso. Listo, hay que caminar con mucho cuidado, siempre. Estos caminos no son para nada fáciles, sobre todo cuando están en subida y de bajada menos, ellos cuando aumentan la posibilidad de una caída, un resbalón. Listo, llegamos. Agua. Ya saben que cuando llega el momento de utilizar mi cámara es porque a lo mejor las cámaras no podían llegar aquí, pero no se van a quedar sin disfrutar las hermosas vistas de este lugar. Que tal, vean, las vistas tan impresionantes hacia los cañones y hacia todo el ejido. Justo de aquel lado, dándole la vuelta al risco a todo el cerro, podemos llegar a una cueva. Pero eso lo van a ver seguramente en otro programa de Explora más adelante. Tenemos que programar una expedición para allá. No, claro que nos tenemos que ir a explorar ese lugar. Pero por ahora los voy a dejar con estas vistas. Que no me pueden negar que son impresionantes, sobre todo aquella zona de chimeneas. Seguramente hay muchos aventureros que disfrutan de la escalada y que a lo mejor han mantenido esa zona desconocida para practicar ese deporte. Pero ahora ustedes ya lo conocen y también van a poder ver estos paisajes totalmente en vivo y en persona. Y disfrutarlos así como lo estamos haciendo nosotros y haciendo lo que más les gusta. Cuando uno llega a este tipo de lugares es cuando en realidad valoras lo que tienes disfrutando aire puro. Que todavía en Aguascalientes existan este tipo de lugares donde uno se puede venir a ejercitar. Pero al mismo tiempo a descansar y a reflexionar. Estos espacios sí te invitan a olvidarte de todo y a disfrutarlos. Y a mí me encanta toda esa zona poblada de Yucas, de Palma Yucas. Seguramente conocen y me han visto comentar algo del Cerro de Altamira. Ahí lo tenemos, frente a frente. Vean la majestuosidad que tiene el Cerro de Altamira viéndolo desde esta perspectiva. Por eso también se incluye en la leyenda de gigantes que tiene nuestro estado de Aguascalientes. Y algo que también me gusta compartir siempre con ustedes es que vean la altura a la que nos encontramos. Voy a bajar. Ya no voy a hacer el intento de bajar. Mejor desde aquí. Está resbalado. Seguido a la hierba y al Iken. Resbalé pero me alcancé a detener. Ya no quiero salir gañado de aquí. Y más bien quiero salir de aquí. Vámonos. Para que vean que no es cuento lo que les habíamos comentado de que en este lugar se suelen encontrar vestigios. Estos trozos normalmente suelen ser de flechas. Flechas que utilizaban los guerreros. Lo que pasa que al momento de impactar y no precisamente en el blanco se rompían al chocar con el piso o con la piedra y quedaban esparcidas. Pero si pueden observar son trozos de piedra que tienen un filo tallado. Así que cuando vayan caminando por aquí vale la pena que estén siempre muy atentos. No es de sorprendernos que de repente encontremos muchas excavaciones y eso es porque la gente viene creyendo que hay algún tipo de tesoro y entonces empiezan a excavar. Pero eso no es bueno porque dañan todo el entorno y lo malo es que lo hacen en distintos puntos de la zona. Entonces empiezan a maltratar todo el suelo y eso daña el lugar por completo. Entonces les voy a recomendar, les voy a pedir que por favor no lo hagan. Eso es algo muy importante que también va a ayudar a la conservación del lugar. No vale la pena estar maltratando un tesoro gigante que tenemos que es esto por algo de ambición. Desde las alturas de este magnífico lugar, después de haber pasado un susto enorme, pero nos vamos muy contentos porque tuvimos contacto con la historia, con nuestros antepasados, con las pinturas rupestres. Y bueno, estamos maravillados de todo lo que aprendimos, de todo lo que vimos en este magnífico lugar Ejido Las Negritas. En el municipio de Asientos, muchísimas gracias a Juan José Hernández Gobea, también a don David Esparza y al señor Salvador Contreras que me estuvieron acompañando el día de hoy. Ya saben que son mis amigos aquí en Asientos. A todo el municipio de Asientos los queremos muchísimo y son de nuestros favoritos en Explora. También muchísimas gracias a ti que me estuviste acompañando en esta nueva aventura. Te invito a que vengas a este lugar, conozcas todo lo que hay, tengas contacto con la historia y lo disfrutes al máximo. Y por supuesto, cuando lo hagas, vive la experiencia y explora. Hasta la próxima. Un recorrido safari para iniciar la aventura. Con las pinturas rupestres. Perdón. Un aplauso. Tres, dos. Es de esas alergias chiquitas, pero ¿cómo molestan? Ay, no me encantan chiquitas. Este, somos responsable de rar. Como dicen en mi pueblo, son los gajes de la oficina. Arde. Y luego como que traigo cortaditas y arde más. Más bien es eso lo que arde, porque la leche no debe de arder por el albergue. Es mejor tomado. El alcohol es mejor tomado, ¿cierto? Las negritas del municipio de asientos. Tejido ecoturístico. Es que no lo veo. Camuflaqueado. No. Ay, ahora sí, el corazón me quedó latiendo. ¿Qué le pasa por aquí? Válgame. Me resbalé que las piernas me quedaron así ya. Uy. Agua.